El año pasado no fue esta administración la que nos robó, pero del análisis que se ha realizado, se cumple con todos los requisitos establecidos, se tomó conocimiento de quejas de amor de sí y con la empresa, con el corriente de su sanado. Sin embargo, si sigue existiendo alguna situación que vaya en contra de nuestro reglamento de leyes, desde luego que estamos abiertos para conocerlo, y en efecto la declaración del gobernador es correcta, y nos otorgan la licencia de construcción de uso de sueldo, son los ayuntamientos de colegas. Habrá una revisión a todo el procedimiento, a cómo se otorgaron los permisos, los vecinos se inconforman, dicen que se han visto dañados porque las obras han dañado las infraestructuras de sus viviendas, que temen que pues esto continúe. Bueno, esa es una situación que es imputable en todo caso a la empresa constructora, no al ayuntamiento, que quede claro, el ayuntamiento no está construyendo, el ayuntamiento lo que hace es otorgar una licencia de construcción, y pues mire, siempre cuando hay revisiones y cuando se encuentran situaciones que van en contra de las normas, pues puede haber afectado eso, puede haber situaciones en las que alguien se sienta mal y le hace una revisión, pero nos vamos a quitar. Esa es nuestra obligación y desde luego aplicaremos toda la flexibilidad para la corrección cuando sea el caso. Cuando se requiera de una corrección de inmediato, pues eso tiene que hacerse de inmediato, porque lo que se persigue cuando son las revisiones de protección civil, es proteger no solamente a las instalaciones mismas de los empresarios, a los mismos empresarios y a los clientes. Si no se hace, es malo para protección civil y pareciera que ahora sí se hace, también es malo. Vamos a seguir cumpliendo con la ley. Porque Manuel Bárcenas ha señalado hace unos minutos que hay una persecución de parte del ayuntamiento para el ramo del comercio. No existe ningún tipo de persecución. Si creen que hay una acción ilegal por parte de la autoridad municipal, están las instancias legales correspondientes para que se conformen. Pero dentro de lo que nos marca la ley y las normas, seguiremos aplicando, sobre todo normas de protección civil, que están orientadas a garantizar la tranquilidad y la seguridad de la región. Los empresarios, los dueños de negocios, todos estamos obligados a que acatar las normas que tienen que ver con protección civil. No estamos exentos, no hay nadie que esté exento. Porque flexibilizar o dejar de hacer revisiones puede implicar responsabilidades por la autoridad. Alcalde, en otro orden han iniciado un programa en la Carolina para atender el tema de la seguridad. ¿Cuánto tiempo estarán dando resultados y cuál será el siguiente punto? Como ustedes saben, la Carolina fue el punto de arranque, pero el arranque es en todos los cuatro polígonos que ya se han diseñado por el gobierno del Estado para aplicar el Programa Nacional de Prevención Social contra la Violencia y la Delincuencia. Entonces el propio subsecretario informó que habían sido depositados ese día que se arrancó los recursos en las cuentas del gobierno estatal. Nosotros estamos en espera que el gobierno estatal nos convoque y podamos hacer juntos la tarea. Porque hay una corresponsabilidad entre la instancia estatal y la instancia municipal. Pero ya estamos listos. Hemos trabajado muy de cerca, muy coordinadamente con el gobierno estatal y sus áreas de prevención social. Y desde luego esperamos dar los mejores resultados. Entonces se presentó pero no arrancó por falta de recursos. No, se arrancó. No, no. Bueno, el arranque fue el día que vino el subsecretario. Ya están depositados los recursos. Pero no se los han dado a ustedes. Porque no necesariamente nos los tienen que dar. Hay que conocer las reglas para que no haya malos entendidos. No hay ningún motivo de disputa ni de problema entre el gobierno estatal y el gobierno municipal. Ni lo habrá. Tampoco. Estamos trabajando de manera coordinada. Pero hay tiempos. Yo espero que en la medida en que también vayamos ya recibiendo la información podamos trabajar para poder aplicar todo el programa que ya se ha dado a conocer. Yo lo di a conocer una reunión del Consejo Municipal de Ciudad Pública en la que ustedes estuvieron. y están perfectamente bien definidos los recursos, las acciones y también los tiempos en que habremos de realizarlo. Los recursos, de acuerdo con la información del subsecretario Campa, están en las cuentas del gobierno del Estado. Y ya estamos listos para poder aplicarlos. Y desde luego que los propios ciudadanos observen los beneficios que hay en la que se contienen. Doctor, en el tema de los campos, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Hay un trabajo con ustedes sobre el trabajo? ¿Por qué hay nuevas demandas de esta administración que se han implementado en esta administración actual? ¿Y en la actualidad de los agresores sobre el subsecretario Campa? La mayor parte son de administraciones anteriores. Y en esos casos, lo que hemos hecho es negociar el pago. Negociar en el sentido de que cuando ya no hay recurso legal que interponer, entonces lo que hemos logrado es que paguemos a plazo los requerimientos. Pero estamos cumpliendo revalidamente con esto. ¿Pero hay 12 demandas desde ayer el secretario? ¿Es así? ¿99 demandas de esta administración? No tengo el dato de cuántas... No, no. No pueden ser 52 demandas de esta administración, por favor. No, no, no. Hay que leer bien lo que dijo el secretario. ¿Vimos su documento ahí? Bueno, pero no pueden ser tantas las que señalan. Son más las que damos que las que estén en marcha. Y desde luego seguiremos cumpliendo nosotros con la ley laboral y cumpliendo con lo que las propias leyes nos exijan. Pero la gran mayoría de los laudos laborales que existen son de administraciones anteriores y estamos cumpliendo. ¿Cuánto se tiene la ley de los laudos en este momento? Si se les cuesta la ley de la educación. Enrededor de más de 70 millones de dólares. ¿Y en gente que para algunos alcaldes ya estarían a la obra? En el caso nuestro no hay tan situación. No hay tan situación porque estamos cumpliendo. Entonces estamos cumpliendo. ¿Están negociando con la parte demandante? Estamos negociando simplemente los plazos de pago. Pero ya no tenemos posibilidad de negociar ni de litigar el pago mismo. Es decir, si hay alguna persona a la que se le deba que pagar un millón de pesos. Lo que estamos haciendo es, bueno, te lo voy a pagar mensualmente de aquí a que acabe el año. Pero reitero, son asuntos que le dan a usted información. Cualquier información más certera, yo les ruego que ya puedan con los asesorados a la paredes que están a la mejor disposición de darles toda la señora. Es más, los hemos dado a conocer el camino. Ahí pueden ustedes también consultar. En internet está toda la información. No, no es falso. No es falso. Hay laudos laborales en cuenta del ayuntamiento. Estamos cumpliendo. No es falso. Lo que dice el señor secretario es verdad. Y él merece todos mis respetos. Gracias. Las afectaciones que hay son de la empresa constructora en relación a algunos vecinos, pero no por cuanto a la licencia. Por ello, yo creo que es muy importante que los vecinos acudan con las instancias correspondientes para hacer valer sus derechos en contra de la empresa que afectó a sus propiedades. Pero no es en función de la autorización que otorgó la administración municipal, sino, al parecer, en función de las obras que está realizando la empresa constructora. Desde luego, nosotros estamos atentos a poder colaborar con ellos. ¿Qué opinión de la empresa? Gracias. Gracias.